Decimo Tercera Feria de las Colectividades El primero de septiembre a las 20 horas en el Club Independiente Danzas y comidas típicas Cierre espectacular con... ¡Catunga! Sillas 10 pesos en venta en la Casa de la Cultura Decimo Tercera Feria de las Colectividades Organiza Comisión Municipal de Cultura Invita Municipalidad de Coronel Dorrego Moriendo el cuerpo pero con ganas